Testimonio de paciente curado por la ONG, Glosalud y Paul Dios de Lima. Estoy viniendo a venir con mi mamá, con ayuda de mi mamá, porque me ha recomendado. Son una gran cosa, porque en realidad es que se había curado con las medicinas naturales, estaba mal. La medicina convencional no funcionaba, y ahora que mi mamá está siguiendo este tratamiento ya como tres años, está muy bien, se le ve mejor. Yo sufro del colon, en varias ocasiones me he hecho ver, me he sacado ecografías, pero ¿cómo puedo hacer para curarme? Porque realmente cada vez me siento peor, y cada vez boto sangre, y le digo a mi mamá, ¿qué puedo hacer mamá si cada vez que me hago ver en los médicos no me recetan más que calmantes? Las medicinas convencionales son calmantes, puros fármacos, ¿no? ¿Tú no te sientes confiada por los doctores? No, por eso justamente. Yo creo en la medicina convencional, ¿no? Porque obviamente te cura algunos males, pero parece que el mío no me lo quiere curar, por eso es que he venido acá con mi mamá, viendo sus resultados como experiencia, porque realmente yo he visto cómo estaba muy mal, no podía pararse en la cama, que ya después me está contando contenta, que ya estoy mejor, se le ve mejor, y así yo también quisiera estar, porque es tan joven, y debe de ser por la alimentación también, mi mamá me dice por las grasas, y yo espero que me vaya bien, igual que a mi mamá. Sí, pues mi mamá es la que me ha recomendado, yo es la primera vez que estoy viniendo a conocer al médico, y yo tengo mucha fe en lo que mi mamá cuenta, porque mi mamá de verdad, yo la he visto también, he visto cómo estaba, y ahora veo los resultados, ¿no? Últimos días de atención, en la calle Abelardo Alba Mautua, número 117, tercer piso, esquina con la calle 28 de Julio, frente al óvalo telefónica, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Chincha.